muy buenas a todos gente muchos de vosotros me preguntan por el cambio de la tabla de daño como veis aquí tengo la de antes y tengo la de ahora mismo hay muchos cambios que son básicamente la resistencia como sabíamos antes que por ejemplo aquí vamos a ir aquí a los antiguos antiguos tenía resistencia al fuego en plan para lazaros no podía ir nunca un mago un ejemplo un mago con fuego no podía ir nunca porque tenían un 40% de resistencia al fuego pues por ejemplo este tipo de cosas o resistencias ya no existen más nada como veis aquí nada de resistencia existe solamente el daño en plan que es lo que les hace más daño como veis aquí en la de antes teníamos la resistencia con la flechita está por por abajo que va para abajo que les hace menos daño sabéis y la flecha para arriba la amarilla que es lo que les hace más daño y esto lo tenemos ahora más daño si lo tenemos pero menos daño que es la resistencia ya no existe más eso la verdad que es muy interesante porque porque yo por ejemplo a mí me gusta ir con destral lanza es lo que más me gusta entonces ahora mismo puedo ir con lanza destral a cualquier dungeon a cualquier mutada sin ningún miedo sabes porque había antes resistencias por ejemplo el tema de fuego el tema de hielo para los corruptos les hace mucho menos daño les hace un 40% menos de daño el tema de los tierra amarga el rayo les hace un 40% menos de daño los perdidos el void les hace menos 40% de daño les hacía perdón porque eso es de antes ahora ya no tenemos nada de resistencia y seguimos con la flecha para arriba en plan lo que les hace más daño si queréis por ejemplo hacer builds mirando esto ningún problema para hacer más daño pero en mi opinión ahora mismo podéis ir con la build que vosotros queráis sin ningún problema sin tener que pensar oye es que quiero ir con no sé por ejemplo destral y el destral les hace tal cual menos daño sabes entonces por ejemplo a estos a los antiguos el destral les hacía menos 15% de daño ahora mismo puedes ir a los antiguos con destral con lo que tú quieras sin tener miedo y aquí entra también el espadón en el slash en el corte entonces podéis ir con el espadón sin ningún miedo y eso la verdad lo que he hecho antes me parece muy interesante para ir como nosotros queramos si vosotros vais full por daño y tal pues podéis mirar la tabla si no vais si vais como vosotros queréis como he hecho yo antes a mí me gusta el destral lanza pues lo puedes llevar a antiguos a corruptos a tierra amarga a perdidos y buena gente eso es todo de la tabla del daño la verdad que no hay nada complicado es solamente que han quitado la resistencia y han dejado el mismo daño que antes eso es todo buena gente si os gusta el vídeo no olvidéis de suscribiros a mi canal dejarme un like y un comentario si tenéis cualquier duda y si queréis verlo el tema de las mutadas que voy con destral y lanza a todas podéis verlo en mi canal de twitch que estoy en directo cada día a las 5 de la tarde ahora españa buena gente nos vemos en otro vídeo chao